En este domingo celebramos el Día de la Madre y quiero por medio de este video acercarme a todas las mamás de nuestra diócesis. Quiero saludarlas y sepan que las pongo en mi oración en la misa que rezo este día domingo pedir por la madre, pedir por la familia siempre la maternidad es la puerta de la familia la puerta que multiplica la puerta que abre a nuevas generaciones la puerta de la vida nueva En San Luis siempre digo que encontramos un pueblo muy creyente y muy cercano a María María es la madre con mayúscula por eso a nuestra madre la Virgen María pido por cada una de ustedes para que se parezcan cada día un poquito más a ella y para que María la sostenga, la fortalezca y escuche siempre sus oraciones que no tengo ninguna duda siempre van a estar muy cercanas a la preocupación de los hijos y de las familias así que bueno les deseo muy feliz día feliz día de la madre un fuerte abrazo que Dios las bendiga que las bendiga y fortalezca junto a sus seres queridos y les dé aquello que más necesitan para la gloria de Dios también en esta misa de este día domingo de un modo muy especial rezaré por aquellas mamás que ya no están con nosotros que han sido llamadas a las casas del Padre buenos días buenos días buen domingo que Dios las bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz día de la madre do y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo